Hola muchachos, estamos hoy acá en la espera de los ciclistas, acá estamos en la carretera de Urutka hacia la capital, ya en unos momentos estarán pasando por acá los ciclistas. Vamos a ver dónde va el primer corredor, el primer ciclista, con la representación de nuestro querido país, Guatemala, ¡vamos, vamos! Mardoqueo, Mardoqueo, Mardoqueo Mardoqueo, Mardoqueo 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 ¡Yeah! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.